Marco Vinicio Flores, coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, exigió al gobierno del estado implementar una verdadera política integral del agua. Enfatizó que en entidades como Aguascalientes ya se tienen proyectos para captar el vital líquido y no enfrentar problemas de falta de agua en el futuro. Mientras aquí en Zacatecas no nos hemos logrado poner de acuerdo para darle viabilidad a esta política de estado, una política importante que no tiene que ver con periodos gubernamentales, sino que tiene que ver con una agenda de estado, con una agenda de gobierno que debiera estar en la agenda de gobierno. Mientras nosotros no nos ponemos de acuerdo por diversos factores, el estado de Aguascalientes ya logró tener una reserva, una reserva en el río Juchipila. Esa reserva pues consta de cerca de 115 millones de metros cúbicos, de los cuales se está proyectando una presa que van a llevar a través de un acueducto a la presa Calles, acá en Calvillo y en Aguascalientes, para abastecer a su población. Entonces, en ese sentido creemos que hace falta una política integral del agua aquí en Zacatecas, que se requiere pues de una atención específica a ese tema, que es un problema pues que padecemos los zacatecanos y que en un futuro pues se puede ver mermada la salud de la población. Si seguimos a lo mejor apostándole a los mantos acuíferos subterráneos, porque gran parte de ellos tienen metales pesados. Entonces, por eso es importante que el agua rodada, el agua rodada, pues tengamos una apuesta en ello, el agua superficial, el agua que cae de la lluvia y bueno, pues en estas temporadas, casi casi que nada más vemos pasar el agua porque no tenemos una política integral del agua. Por su parte, Cuauhtémoc Calderón, integrante de la Coordinación Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, manifestó que se está desperdiciando gran parte del vital líquido por fugas en las tuberías y en acciones relacionadas al sector agrario. El punto número uno es que el agua que se está consumiendo en Zacatecas prácticamente arriba del 60-70% es en el tema agrícola. Ese es el punto número uno, porque hay malos entendidos sobre dónde va el agua. Segundo, en el tema agrícola, evidentemente se tiene que tecnificar los distritos de riego, que ha estado muy olvidado y tenemos prácticamente todo nuestro riego con agua rodada. Mientras sigamos con agua rodada, parte de esta agua que tenemos y que estamos gastando se va a desperdiciar. Punto número dos, el otro gran sector es el de consumo humano y en ese tenemos más de un 60% de fugas, no solamente en el organismo operador de Zacatecas Guadalupe, sino también en el de Fresnillo, en el de Jerez y en muchos otros, donde la infraestructura está completamente añeja, obsoleta. Se tiene que invertir abajo de las banquetas, se tiene que invertir en donde la gente no lo ve, pero sí lo siente, evidentemente, porque todos los gobiernos prácticamente deciden invertir en algo que se vea y que el ciudadano lo vea porque se busca votos y no en lo que sirve. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.